Hola a todos, como están, espero que bien, y bueno, sean bienvenidos, a un nuevo video en mi canal. Cualquier pregunta, o sugerencia que quieras decirme, yo lo haré. Ya sea de Stick War Legacy, Minecraft, retos, tutoriales, o cualquier cosa. Tu comentario, lo tomaré siempre en cuenta. Sin nada más que añadir, empecemos con el video XD. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!